¡Silencio! 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 Subdirector Rocha, proceda al sorteo. Bien, aquí tenemos los nombres de todos los alumnos de la promoción. Pero antes, una chocolatadita. Señora directora, proceda a sacar el nombre del invitado. Y el ganador es... ¡Bravo Gutiérrez! ¡Felicitaciones, señorita Estela! ¡Un viaje familiar! Mi papá trabaja. No puede ir con nosotros. ¡No, no puede ir! No hay problema. Que vaya su madre. ¿Qué? Su mamá murió. ¿Qué pasa? Tiene que ir su padre. Hermanita, por favor, anda conmigo. No seas así, por favor. Pero... Recuerden, queridos educandos, que este viaje marca el inicio de su ingreso a la vida adulta. Deberán comportarse como ciudadanos futuros. Bien. Y para terminar, usando una frase de moda, les diré que lo vamos a pasar bomba. ¡Bomba! 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 ¡Es enloque! ¡Por fin! Gracias, mis. Ya entiendo las multiplicaciones de quebrados. Ay, qué bueno. Hay que perderles el miedo. Sí. Yo creí que usted solo enseñaba historia. Mi mamá sabe de todo. Mi mamá dice que ha mejorado en mis notas. ¡Ay, me alegro! Es cuestión de ponerle empeño. ¿Ves, Richie? No eres bruto. Simplemente eres ocioso. ¡Lily! Ay, mamá. Estoy bromeando. Es mi amigo. Ya, bueno. Sigamos. ¿Qué otra tenés tienes? Lenguaje. A ver. Reglas gramaticales. La concordancia. Papá, Sarita se animó a ir al viaje. Abrió los ojos y no va a perder el viaje por el sonso de Julio. Sí, la verdad que Julio no se va a molestar si yo voy. Ay, sería bien tonto si se molesta. Papá, ¿podemos ir? ¿Te alcanza la plata para poder pagar el pasaje de las dos? Mmm... ¡Coménzame! ¡Ah! ¡Vacá, Vacá, Vacá! ¡Lindo, Lindo, Lindo! ¡Vacá, Vacá! ¡Vacá, Vacá, Vacá! ¡Vacá, Vacá, Vacá! ¡Vacá, Vacá! ¡Vacá, Vacá! ¡Vacá! ¡Vacá! ¡Vacá, Vacá! ¡Vacá! ¡Vacá! Tengo que chantajearlas con eso, ¿no es cierto? Ya, ya, ya. Y así deben estar apachorrando a su anciano padre. No abuses tú tampoco, ¿ah? Bueno, les cuento que el abuelo está entrenando a Gitana y parece que es una campeona. ¡Sí! ¡Sí! Así que va a haber plata y tengo plata para los pasajes de las dos De los tres dirás ¿Ah? Aquí está, dime, voy a ir ¿Cómo van los tres? Hola, directora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, profesor Rocha Hola, hola Bueno, yo me retiro con permisito a los dos Hasta luego, profesor Rocha Señora Orieta ¿A Cusco? Usted ha sido elegido unánimemente como padre ejemplar Para acompañar a nuestros educandos en su viaje de promoción Salió por sorteo Claro, y como somos dos bravos en el salón Bueno, a mí me encantaría ir porque me encanta Cusco Pero no voy a poder, tengo trabajo Ah, yo se los dije Un gusto, señora directora Un gusto, señor subdirector Nos vemos en el aeropuerto Eh, señor Bravo Puedo llamarlo pichón, ¿verdad? No Ok, me permite, por favor De los telas, yo al director casi no vi Esta zica Y yo solo no creo que pueda controlar tanto a Angelito junto ¿Me dejo entender? Sí, perfectamente Todos estos jovenzuelos con las hormonas alborotadas Queriendo embriagarse por primera vez Literalmente sueltos en plaza Voy a necesitar toda la ayuda posible Ya, ya, tranquila Gracias Mamita, ¿no querés ir a Cusco? Sí, sí ¡Ya vamos a Cusco, abuelita! ¡Escrito! Es mejor que vaya ella a que vaya mi papá Sí, nos vamos a divertir, vamos a abrir Sí, vamos Señora Consuelo, no lo había pensado Pero sí, es cierto Usted está pintada Para integrar la Liga de la Decencia Junto con el profesor Rocha y conmigo Acompáñenos a hacer de este viaje Un bonito recuerdo de compañerismo y alegría Y no una bacana lujuriosa Como pretenden algunos Entiendo, pero... ¿Y venir, no? Mi esposo se muere, señor Estoy Mi papá está entrenando a la gitana, tranquilo Sí, sí, es una yegua que la está entrenando para correr en el hipódromo Pero hoy me voy, tengo clase Chao, papi ¡Ah! Usted también es un educando Sí, sí, también Permiso Chao, chao Chao Señora Consuelo, ¿me permite? Chicas, unas recomendaciones No todo ha de ser responsabilidades También hay que relajarse Tengo entendido que irán promociones de otros colegios pudientes Ay, ya entiendo Debemos cuidar a las niñas entonces ¡Olvídese de eso! Los profesores del colegio Old England School Están guapísimos Y no le digo nada He visto las fotos de la plana docente del Alexander von Goebbels ¡Eh! Abuelita No te cae mal la altura, ¿no? Espero que no Gracias, mi sana Me está ayudando muchísimo Ay, qué bueno, Richie Mándale saludos a tu mamá Claro, chao Hola, mis Hola, Memo Estoy mal en todos los cursos Pero mi hermana no quiere que tome clases con usted Ay, dile a tu hermana que es una sonza Ahora por su culpa vas a jalar el año Lili Ay, mamá, es verdad La Susana es una rencorosa Sigue molesta porque le quitó el novio Ah, ah, no No, Memo, yo Mi mamá no le quitó el novio Fue ella quien se le metió por los ojos al profesor Dante Eso no es cierto Eso sí es cierto Ya me contaron lo que hizo en el campamento Bueno, se metió al río Calata Justo delante del telescopio del profesor Dante Eso es mentira Ya, ya, basta, chicos Primero, Lili, no creas en todo lo que escuchas Y, Memo, si quieres puedes venir con Richie a hacer las tareas aquí Ya no quiero que pierdas el año Ya, gracias, Mish Pero no le digas a tu hermana Chao Chao, Memo Lili, ¿quién te contó eso? Bueno, no importa quién me lo haya contado Pero lo aumenté un poquitito ¿Cómo te va con las clases particulares? Muy bien Cada día tengo más alumnos ¿Y tú? No me han llamado para nada todavía Pero hoy tengo una comisión No quiero perderla porque espero una revista importante ¡Qué bueno! Yo ya terminé, si quieres te acompaño Ah, gracias, pero no es necesario